Uno se malenseña ya que veníamos con un gran año largando adelante y bueno, evitar obstáculos, todos los líos que se arman en los lugares de atrás y bueno, tuvimos de las 4 en 3 sumar buenos puntos y hoy encontrarnos punteros del campeonato, así que bueno, contento. Uno no siente presiones porque ya terminé ese momento y estoy con muchas ganas de primero poder tratar de ganar la etapa regular que da 15 puntos para entrar al playoff y por supuesto de ganar que es el objetivo de todo piloto, además se viene para nada, en el caso mío puntero del campeonato y el gurí de ganar, así que bueno, está toda la gente con muchas ganas. Y no te ha ido mal porque más allá de que venías atrás siempre lograbas buenos resultados en las carreras. Tal cual. ¿Qué se siente? Por ahí no esperaba avanzar tanto, ¿no? Porque he largado 43 o 45, 43 la mejor por algunos cambios motores, pero 45 la mayoría y bueno, llegar décimo en Rafael y 15 en la dos última no es sencillo, ¿no? Si bien se quedan autos, hay problemas, pero la mayoría en un 80% los pasé, así que bueno, saber entender, no entrar en roces porque estábamos vistos con una cámara un poquito mayor, con más zoom en el caso nuestro, así que bueno, tratando de evitar todos los roces y de llegar con el auto sano para siempre progresar, ¿no? Siempre es el objetivo de, junto con el equipo, de mejorar carrera a carrera, tanto el auto como el motor, así que bueno, eso es importante. Gracias. 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 Gracias.